Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis ver en el título, hoy vengo a traeros un producto terminado pero especial maquillaje. Tengo por aquí la bolsita de tela que yo uso para todas las cositas que termino de maquillaje. Y bueno, pues nada, si queréis saber qué hay dentro de esta bolsita, qué productos tengo que enseñaros y mi opinión sobre ellos, si repetiré o si no, y cuáles me han gustado más y cuáles no, pues seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con dos bases de maquillaje. Tenemos estas dos, esta es de Wet n Wild, es la Photofocus, y esta es de Maybelline y es la Dream Satin Liquid. De esta tenéis reseña en el canal, si recuerdo lo dejaré en la caja de información. De esta, creo recordar que no hice al final porque me quedaba súper blanca y bueno, pues cuando he tenido más tiempo para hacer reseña y eso, pues no he podido hacerla porque era en verano y en verano me quedaba hiper clara. Era en invierno y aún así me quedaba clara, pues en verano imaginado. Y bueno, pues nada, ambas me han gustado bastante. Esta la recomiendo más para el tipo de piel mixta, grasa, porque sí que es cierto que se agarra ahí a la piel y es bastante reseca. La Dream Satin Liquid la recomiendo más de normal a seca porque bueno, es una base de maquillaje que además contiene serum, tiene factor de protección 13 y bueno, pues ya os digo. De todas formas, como os decía antes, os dejo el link de la reseña abajo para que le echéis un ojo. Ya os digo, ambas me han encantado y la usaba en diferentes momentos. Así que nada, con ellas, bueno, pues en principio no voy a repetir porque quiero probar otras bases, además para haceros reseñas y tal, porque me gustan y porque queramos o no, pues van saliendo productos nuevos. A la venta y yo, pues por supuesto, quiero seguir probando productos. Por otro lado, bueno, vamos con delineadores que creo que tengo uno, no, tengo dos. Y bueno, me refiero a delineadores en formato líquido. Tengo el de Mercadona que como sabéis es el eyeliner negro, el Intense Eyeliner. Y bueno, me encanta, es la segunda o tercera vez que lo termino, el segundo o tercer bote que acabo. Entonces, bueno, como sabéis, soy mucho de hacerme delineados, como podéis ver. Y me encanta, además creo que por dos y algo, tres, cincuenta que vale, creo que está súper bien, nos dura mucho. Y bueno, sobre todo a las que, como a mí, le encanta hacerse delineados, pues nos sale bastante bien. Calidad, cantidad, precio, creo que está súper bien. Y lo he dicho, me gusta mucho, es súper negro, dura muchísimo, no es resistente al agua, pero bueno, yo normalmente no me voy ni a playa ni a piscina con él, ni mucho menos, pues me voy al gym maquillada. Entonces, pues, la verdad es que de duración está estupendo. Este no era el que os iba a enseñar, sino... Tenía otro por ahí que era el de... ¿Cómo se llama? El de la gama, el de L'Oreal, de la gama esta que salió con una cantante, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es este de... No insertaré una fotito por aquí, por la pantalla, que se me ha secado súper rápido, no sé dónde lo he puesto, pero tenía en mente que estuviera por aquí en la bolsita, pero bueno, el caso. Como no está, la de la gama Camila Cabello, ¿vale? Ese era, que tenía el tapón verde y era el cuerpo entero negro, entonces pensaba que era este, porque además era lo mismo de gordito, pero bueno, lo he dicho, se me ha secado súper rápido, creo que lo he utilizado como unas cuatro veces contadas, entonces, bueno, pues lo tiré y ya está, ¿vale? Hablando de delineadores, acabo de encontrar este, que pensaba que solo tenía el otro que os he enseñado, pero no, este es el gel eyeliner de Lip Plus, también de Mercadona, lo voy a considerar como terminado, porque aunque le queda un pelín en la parte de abajo y en las paredes, creo que este tipo de eyeliner en gel se secan bastante rápido por las paredes y el culete del envase, entonces pues lo voy a dar como finiquitado. Me ha gustado mucho, cuando lo he estado utilizando, la verdad es que ha durado como un par de años y lo he disfrutado muchísimo, se deslizaba muy bien por el párpado, era muy negro, muy intenso y me duraba bastante la línea en el ojo, así que súper bien. Disculpadme por el móvil, pero hoy le ha dado por sonar, no sé qué pasa. Este en concreto es el número 2, ¿vale? Y es de larga duración, ya os digo, es el Eyeliner Gel de Lip Plus de Mercadona. Y nada, está prácticamente terminado, solo le queda un poquitín, como podéis ver, y listo. Vámonos por otra cosita. Tengo tres máscaras de pestañas, si no sale alguna más por aquí, que son estas tres, ¿vale? Y esta es la de Perfect Beauty, que es... me la pasó Alicia, creo recordar, y es una máscara alargadora de by Juliette Crowe. Es de Primor. Yo la verdad es que no la había visto, no lo sé, dice que a ella se la mandaron en un paquetito, me parece, en un pedido, pero yo no tenía idea de ella, y la verdad es que está muy bien, me ha durado bastante, ya al final, pues que estaba prácticamente seca, y ya por eso la eché a la bolsa. Y ya veis, el cupillón es bastante finito, alargado, y dejaba las pestañas muy, muy alargadas, como bien dice la máscara. Las dejaba bastante definidas, alargadas, abiertas a la mirada, y la verdad es que me encantaba como primer paso. Así que estaba muy bien. Por otro lado, la No Compromise, de Oriflaine, de The One, es una máscara que también la he disfrutado mucho. Tiene el cupillón bastante grueso, de fibras normales, de fibras naturales. El anterior también era de pelito de toda la vida. Y ya os digo, está el tipo de cupillón así, gruesecito, con fibras naturales, a mis pestañas, la verdad es que le iba estupendamente. Y me gustaba muchísimo, porque me daba volumen, me alargaba la pestaña, y me dejaba unos pestañones bastante bonitos. Así que bueno, como estoy recopilando, para haceros un vídeo de máscara de pestañas de Oriflaine, me guardo esta. Y ya os he dicho mi opinión, que la verdad, súper bien, me encantaba. Esta me vino en un pedido de Primor, pero esta me vino a mí, no me la ha pasado nadie. Es la Vivo, de Vivo Alive with Color. Se supone que es que curva las pestañas. Dice, Curved Brass for Dramatic Curl Effect. No la he podido utilizar, porque venía completamente seca. Creo que una seguidora, creo que en Instagram, o en YouTube, me lo dijo, ábrela, porque seguramente venga seca. Y efectivamente, ya vas toda la razón. Venía completamente seca. Ahí veis que está todo el producto ahí en el gupillón, pero es que la máscara está completamente seca. Vamos, es que no puedo coger producto. Obviamente no me voy a poner esto en las pestañas, porque bueno, así que ni la he podido probar siquiera. Y bueno, vamos terminando. Creo que quedan unas cuantillas cosas. Entre ellas, bueno, pues un lápiz de cejas y un delineador de ojos, que en concreto este es de Leticia Well. Este lo tengo desde hace muchísimos, muchísimos años. Prácticamente era de los primeros que yo me compraba cuando empecé a maquillarme. Bueno, este fue de los últimos, la verdad. Así que no creo que tenga más de 3, 4 años, pero me ha funcionado súper bien. Ya veis, está completamente terminado. Se me cayó al suelo una cosita de nada, ya lo último, porque se se desprendió de su sitio y la verdad es que lo he utilizado vamos, hasta prácticamente hace un par de semanas y me funcionaba muy bien. Era bastante cremoso, se deslizaba muy bien por la línea de agua, pigmentaba súper bien, en fin. Ya creo que no lo podemos conseguir y si lo conseguimos es en bazares, que era donde prácticamente yo solía comprarme este tipo de cosas cuando era pequeña y era con lo que yo me maquillaba y me hacía la línea del ojo, así empecé. Y por otro lado tenemos este que es de cejas, como he dicho antes, que es de una edición limitada de Essence, es de la línea Lights of Orient, hace ya como dos años que tengo este lápiz y es que realmente yo no le doy uso a este tipo de lápices, porque bueno, yo lo que hago es aplicarme gel fijador de cejas de este de gupillón y me la fijo solamente, le doy un poquito de volumen y color y listo. Pero la verdad es que sí que lo utilicé, de hecho ya no tiene nada tampoco y es de estos retráctiles, la verdad es que me ha ido muy bien, era del tono de mi pelito de las cejas y bastante bien pero ya os digo ahora mismo pues no se puede conseguir porque es de una edición limitada pero bueno ya iré buscando algún otro porque sí que quiero empezar a hacerme pues algo de intentar hacerme pelito y eso en las cejas y bueno como se dice pues intentar mejorar lo que ya hay y bueno pues lo dicho que sí que me me gustaba y tengo tres cositas más por enseñaros una de ellas es este colorete en crema tipo cushion de Mercadona ¿vale? este es el recambio como podéis ver no me compré la polvera porque la verdad que era más que nada por probar porque a mí este tipo de productos la verdad es que no me gustan porque si no lo utilizas se te secan súper rápido que fue lo que me pasó tanto con la base de maquillaje que ya os lo enseñé hace tiempo como con el colorete este era en el tono rosa creo que había uno más melocotón y uno más beige o algo así y ya os digo es que está el el de este no lo voy a tocar porque ahora mismo no tengo papelito pero está seco y nada lo me deshago de él creo que valía sobre unos 4 o 5 euros no recuerdo creo que todavía sigue en lineal fijo creo haberlo visto la verdad pero no me hagáis mucho caso y bueno me gustaba porque daba un tono muy natural a la mejilla pero no era un producto que yo utilizara diariamente entonces se me terminó secando por aquí aparece como veis está sucia porque bueno yo ya las que voy a tirar no las suelo lavar porque van directamente a la basura entonces para qué mal gastar jabón y agua entonces pues nada esta es la de You Are The Princess la Marvel Sponge es una esponja que la verdad me gusta bastante repetido en un par o tres de ocasiones y seguiré repitiendo porque es blandita y me gusta mucho lo que es la estética de la esponja y bueno pues sobre todo eso que sea blandita que reparta bien el producto que que funcione bien vamos entonces y creo que también precio el precio está súper bien porque saldrá sobre los 3-4 euros si es que llega y bueno pues yo sí que la recomiendo aunque ahora mismo quiero probar la de Corazona por ejemplo y me quiero quiero reponer la Beauty Blender porque la mía está ya casi para productos terminados también está bastante chunga ya y bueno pues quiero hacerme con unas cuantas esponjas pues por reponer y tener porque es mi método más fácil y que más me gusta de aplicar la base y los productos fluidos y bueno por otro lado y ya para finalizar os enseño este labial que es el Power Shine Lipstick de The One llevo con él muchísimo tiempo para mí esto era como un bálsamo con brillito digamos y lo utilizaba pues más bien así como bálsamo pero es que ya no puedo sacar más cantidad porque es que ya no hay y lo que queda no me lo puedo aplicar porque no se queda bien en el labio huele súper bien huele muy fresquito pero tenía un olor súper bueno así como a sandía y me gustaba muchísimo aún sigue habiendo esta gama en Oriflame la de los Power Shine todavía sigue incluso creo que han sacado nuevos tonos por lo tanto os la recomiendo mucho si lo que queréis es dar un toque de brillito al labio y de hidratación así que os la recomiendo mucho y este era en el tono si es que quiere salir 30-432 ¿vale? 30-432 que era así como una especie de beige amarronado con destellitos dorados súper bonito la verdad quedaba muy jugoso en el labio y muy bien y nada más esto sería todo lo que tenía que enseñaros de productos terminados como veis está todo ya fuera así que nada más espero que os gusten este tipo de vídeos así de especial maquillaje terminado y eso y nada ya me contaréis abajo qué os parecen si habéis probado algunos productos si habéis adquirido algunos otros etc un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao